La Iglesia de Jesucristo Pastores, evangelistas, misioneros Los profetas ha querido el callar Es una guerra espiritual Pero algo sucede cuando el pueblo de Dios adora Las malicias comienzan a huir Viene liberación Cuando el pueblo levanta sus manos Hoy cambia la historia Pues la Iglesia ganó ya esta guerra Con su adoración Si quieres guerra, la guerra te haremos Si quieres guerra, la guerra te haremos No, no, y no nos detendremos Si quieres guerra, la guerra te haremos No, no, y no nos detendremos Guerra, guerra contra principados Guerra, guerra contra potestades Guerra, guerra contra los demonios Contra huestes de maldad Guerra, guerra contra las malicias Guerra, guerra contra la inmundicia Guerra, guerra contra la inmundicia Estamos en guerra contra el mismo Satanás Si quieres guerra, la guerra te haremos Si quieres guerra, la guerra te haremos No, no, y no nos detendremos Si quieres guerra, la guerra te haremos No, no, y no nos detendremos Pero algo sucede cuando el pueblo de Dios adora Las malicias comienzan a huir y viene liberación Cuando el pueblo levanta sus manos hoy cambia la historia Pues la iglesia ganó ya esta guerra con su adoración Si quieres guerra, la guerra te haremos No, no, y no nos detendremos Si quieres guerra, la guerra te haremos Si quieres guerra, la guerra te haremos No, no, y no nos detendremos Guerra, guerra, contra principados Guerra, guerra, contra potestades Guerra, guerra, contra los demonios Contra huestes de maldad Guerra, guerra, contra las malicias Guerra, guerra, contra la inmundicia Guerra, guerra, estamos en guerra Contra el mismo Satanás Si quieres guerra, la guerra te haremos No, no, y no nos detendremos Si quieres guerra, la guerra te haremos Si quieres guerra, la guerra te haremos Si quieres guerra, la guerra te haremos No, no, y no nos detendremos Nuestra guerra es espiritual Y tú, ¿qué esperas? Con mi espíritu vencerás ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.